¿Es verdad que te han pillado leyendo CTXT en el iPad en el Congreso? Nuestra revista, ¿no? ¿La han pillado leyendo nuestra revista en el Congreso? ¿Ahorita sí? Que me gusta vuestra revista, de verdad. ¿La han pillado Celia Villalobos en el iPad leyendo nuestra revista? Bueno, pues es que está muy bien el informarse de todas las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Y en todos los medios que hay para informarse de los asuntos que nos afectan, o sea, que está bien. ¿Sabes el nombre? ¿Sabes decir nuestro nombre, nuestras siglas? CTXT, ¿no? Pero... Muy bien, ¿vale? CTXT, claro. Sí, sí. ¿Vas para ministro tú, eh? No, no, yo no creo que... O sea, si fuera por eso yo creo que no. En todo caso, para lector de siglas. Es como mucho, como mucho. Eso es lo máximo que tengo. Estamos haciendo crowdfunding. ¿Podrías estirarte un poco, no? Ahí... Pues oye, pues es cuestión de mirarlo. Y hablamos, lo hablamos. En blanco, ¿eh? Todo es... Pero, joder, por supuesto. Es que aquí tiene que ser todo blanco, blanco y cada vez más blanco. Y muy transparente. Yo lo leo en el móvil. ¿Lo llevas en el móvil? Lo leo en el móvil. Pero, ¿le sueles leer...? Es que no tengo iPad. Entonces, no... De momento no... El de aquí no nos lo han dado, yo no tengo. Pero, ¿sueles leer nuestra revista? Sí. ¿Algún escritor en especial? No, hago una lectura en diagonal de todos los periódicos y uno de ellos es Contestor.